Y permitirnos contarles y hacer extensiva la invitación a todo Tacuarembó para asistir a una exposición en el Club Tacuarembó que se está realizando aproximadamente toda la semana. El horario es libre porque el Club Tacuarembó tiene un horario muy extenso. La exposición está en el hall del club. Y bueno, los alumnos de cuarto año del Liceo Número 1 para la asignatura de dibujo, yo soy la profesora Cecilia Fernández, ellos les van a contar en qué consistió el proyecto y cada uno les va a contar un poquito sobre su obra. Este proyecto desde el comienzo tuvo varias etapas. Desde la etapa número uno comenzó con la canción Mi Revolución donde la escuchamos y a través de la letra de esa canción extrajimos palabras que significaban sentimientos, valores o emociones y a través de esas palabras comenzamos con la representación de ella en un graffiti. Una vez que terminamos de ese graffiti, la siguiente etapa ya fue la máscara y su elaboración. Bueno, la máscara conllevó mucho trabajo por nuestra parte, fue un trabajo de cuatro meses, desde el comienzo del proyecto hasta la elaboración y consistió desde el diseño de la máscara, la elección de la paleta de colores que utilizamos para la máscara para poder expresar la idea que queríamos, hasta las técnicas que utilizamos. Luego de esta etapa pasamos a la etapa de la construcción de la máscara donde tuvimos que estudiar las técnicas que habíamos utilizado anteriormente y ponerlas en práctica. Aparte de esta técnica, también tuvimos que estudiar el material, qué material íbamos a utilizar para cada parte y dónde lo íbamos a utilizar. Una vez terminada la etapa de construcción de estas máscaras, pasamos a la exposición o muestra en el Club Tacuarembó. Hola, soy Casey Feijó, yo elegí la palabra soñar. Quise representar esta palabra a través de la noche. La máscara sería con los ojos cerrados, con una luna. En la extensión de la máscara la quise hacer con una forma de nube, con unas luces de colores en forma de estrella. Desde que hice la elección de la palabra soñar hasta el final de la máscara, me sentí muy identificada con esta palabra, ya que yo tengo muchos sueños y metas que me gustaría cumplir. Durante el proceso aprendí que si quiero realizar un proyecto, o lo que sea, fuera del liceo o ya sea adentro, esto debe tener una serie de pasos y saber por qué se realizan. Realmente pienso que todos deberían tener unos sueños o metas que deberían seguir a pesar de lo que los demás digan. Tipo, no importa la opinión de los demás, o sea, tenés que hacer lo que vos pienses. Yo soy Pablo Ferreira, de Primero de Siete, y la palabra que seleccioné fue la lealtad, que es un sentimiento de respeto hacia los principios morales. Mi idea fue hacer una máscara sonriente, con cejas tristes que represente una cara en la que se puede confiar, de alguien leal, con tonos cálidos para sentir la familiaridad y una sensación como de hogar. También utilicé colores fríos para contratar con estos, por ejemplo, en los ojos y en las cejas. Mi mensaje para las personas, más allá del mensaje o la idea que da la máscara, es que aprecien o que sepan apreciar el trabajo artístico y que no se queden solamente en lo superficial. Es abrir la mente y poder ver más allá. Mi nombre es Elías González y la palabra que elegí fue ilusión. La ilusión es... Mi inspiración nutre desde lo abstracto, una forma de poder expresar mi arte de diferentes formas y posibilidades. La máscara tiene un significado personal muy importante, ya que si vos lo ves, podés decir que es simplemente un adorno común, pero detrás de su gran diseño tiene un significado muy profundo. La ilusión como concepto nos nutre de imaginación y posibilidades y por eso mismo esta máscara es el puente entre la imaginación y lo que creamos crear en, por ejemplo, las zonas que no encontramos algo. La máscara, básicamente en resumen, nos da la posibilidad de ver lo que nosotros entendamos como el significado. Realmente aprendí con este proyecto que el arte no se trata solamente de dibujar o pintar, como es el típico concepto, sino que también consiste desde el inicio hasta el final del trabajo. Entendí que el arte no tiene un verdadero significado y que realmente el significado se lo das vos. Para despedirnos, me gustaría como reflexión invitar al público a que se tome unos minutos no solo en mirar las máscaras como algo estético, algo lindo o algo bello, sino que piensen que detrás de cada máscara hay una historia de un alumno que está bueno tomarse cinco minutos para leer lo que ellos han escrito, para intentar descifrar o buscarle su propia interpretación a lo que ven y siempre decimos que los adolescentes están en otra y, bueno, en este proyecto, si se toman el tiempo para recorrerlo, para leerlo, lo que ellos están comunicando, se van a dar cuenta que los adolescentes tienen muchas, muchas, muchísimas cosas para contar y que piensen en eso, en el mensaje que hay detrás de cada máscara. Bueno, los esperamos en el Cruta Cuarembó.